Quiero verte una vez más Y en mi agonía un alivio sentiré Y olvidado en un rincón más tranquilo moriré Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Noche de esperar y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Cuando, cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez Y aunque me diga Que ya todo terminó Que es inútil remover las cenizas del ayer Quiero verte una vez más Estoy tan triste Y no puedo recordar Por qué te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré Fiebre, fiebre, fiebre Fiebre que me abraza el corazón Y en mi agonía Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré